De buena manera, se realizó en dependencia de la Pinacoteca Municipal Arturo Montesinos el cuarto curso de lengua de señas organizado por la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Osorno, enfocado, en este caso, a funcionarios del área de la salud y de la educación municipal. Cecilia Cramp, encargada de la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Osorno, valoró el interés que ha generado esta alternativa, que recordó NACE en la actual gestión comunal, como una forma de contar con un municipio más inclusivo, entregando las herramientas básicas necesarias para comunicarse con una persona sorda. Tuvimos dos al principio de este año que fueron para la comunidad, el tercero para funcionarios municipales y este último que está principalmente enfocado en salud y DAL. ¿En qué consiste este curso en particular? ¿Qué se le está enseñando a los asistentes? Bueno, este es el curso de lengua de señas básico, que es como para comunicarse muy y básicamente con personas sordas, no sé, el abecedario, como saludar, preguntar qué necesitan y ese tipo de cosas que hace que las personas sordas se sientan mucho más incluidas en la comunidad. De hecho, es la línea de lo que usted señala, pero importante de reflotar, porque es importante que funcionarios públicos, en este caso, sean parte de estos cursos y aprendan la lengua de señas. Bueno, lo importante es para dar una atención digna a las personas sordas, porque ellos, en el ámbito de la discapacidad, son los que están más lejanos a la información, a la comunicación, entonces la idea es que por lo menos se les pueda preguntar qué necesitan, a dónde van y ese tipo de cosas, porque no siempre se puede tener, no sé, un intérprete de lengua de señas en cada piso del municipio o en cada sección del municipio. Entonces, que haya un funcionario, por lo menos por sección, que pueda comunicarse lo básico con ellos. CRAM valoró también la alta respuesta por parte de la comunidad de ser parte de estos cursos de lengua de señas que se iniciaron en el año 2022. Bueno, el primer año, el 2022, cuando llegamos a la oficina, había un proyecto del FNDR que se había ganado, que fue para 100 dirigentes sociales, se enfocó, y también en niñez. Hubieron cuatro talleres para niños, que eso eran por poquitas horas, pero era para que los niños puedan dejarles ahí la inquietud, para que se sigan preparando. Después, el año pasado, fueron cuatro cursos, igual que estos, con recursos municipales y este año también con recursos municipales. Me imagino que de estos cursos el balance hasta ahora es positivo, la gente, de hecho, se ha mostrado interesada en ser parte de ellos. Sí, por supuesto, la comunidad principalmente, ya tenemos una tremenda lista de espera para el próximo año, así que si hay alguien que quiere participar el próximo año, les recomendamos que vayan a inscribirse a la oficina, porque cuando se hace este llamado, llega la gente, de hecho, el primer curso de este año lo lanzamos un día en la tarde y en la mañana, a las nueve de la mañana, ya no teníamos ningún cupo, los 25 estaban llenos. Por su parte, Lorena Venegas, encargada de la Pinacoteca Municipal Arturo Montesinos, señaló que el trabajo de estos cursos de lengua de señas están en la línea de hacer de Osorno una ciudad mucho más inclusiva. Sí, efectivamente, este es el cuarto taller que llevamos a cabo con la oficina de la discapacidad, acá en Pinacoteca, y obviamente estamos en el marco de un Osorno más inclusivo. La importancia me imagino que es valiosa para, por ejemplo, atender a la gente que tiene algún grado de discapacidad. De todas maneras, porque si nos damos cuenta hubieron cursos para la comunidad, este último es para los de salud, en este caso colegas, que sin duda ellos atienden a diario, igual que nosotros, gente con discapacidad. Entonces, con estos cursos llegamos más cercanos a esa gente que tiene esa, valga la redundancia, esa discapacidad, y podemos comunicarnos con ellos. Una de las monitoras en esta oportunidad, Gisela Araya, señaló en lengua de señas que es muy importante entregar este conocimiento y enseñanza en torno a la lengua de señas chilena, un valioso paso en materia de inclusión. Por lo que el balance en la realización de estos cursos de lengua de señas ejecutados por el Departamento de Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Osorno han sido positivos, esperando replicar esta actividad el próximo año.